¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Ya está casi! ¡Pop! ¡Yay! ¡Bienvenido en el río! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¿Qué quieres comer? ¡¿Qué te he dicho?! ¡Uno tres! ¡Pues come y me lo traes! ¿Qué te he dicho? ¡No tres! Add cuz compadre al canal! Puedes seguir para abajo o saca un mat ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Muy vampiresco Con el pechito al aire Por ahora me gusta mucho Lo que no sé por qué uno vi esto rubio y el otro moreno, no lo entiendo Creo que este estrellillo se me va a pegar más que las de otras canciones que tiene este disco El concepto es mal rollito Me hace sentir que lleven todos mascarilla menos Temin Es como Temin mascarilla Los escenarios de estos rojos son mis favoritos Me gusta acariciendo siempre, no entiendo Bueno, bueno Cada vez que lo escucho más el estrellillo más me gusta Me ha gustado mucho Te han contado muchas leyendas sobre la gran guerrera Murán Te han contado muchas leyendas sobre la gran guerrera Murán Pero esta Es la mía Ancestros Aquí está ella Como un incipiente brote Compotaciones Me hace sentir que me quedan tan una No, no No, no No, no No, no No, no No